Hola, hoy os voy a contar cómo se ha celebrado el Día de Muertos en Madrid. Esta gente está en la Casa de México, que se ha currado este altar de muertos. Tiene de todo, hasta tequila, pero no nos lo podemos beber porque es una ofrenda. Estas son las calaveritas de azúcar, muy típico en este día. Y este soy yo, recordando a los míos en un altar de recuerdos. Ojo a esto, también es un altar, aunque en forma de obra de arte. Tiene un sompatli, que es una hilera de calaveras de barro. No podía faltar el arco de flor de muerto. Por aquí entran las almas y pasan por un camino, que han fabricado a mano. Esta alfombra se llama tapete de huamantla y se ha hecho con serrín. ¡Nos vemos pronto!